¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hacer algo muy simple, pero a la vez muy importante. Y es que siempre que estamos hablando de bicicletas, o que vamos a trabajar en ellas, o inclusive si tenemos una, es muy importante saber la mayoría de sus partes. Por eso hoy les voy a explicar un poco cada parte de la bicicleta en sí, cómo se llama, y también lo vamos a hacer en español y en inglés. ¿Por qué quiero hacer esto? Y es que, lastimosamente, no sé si ustedes saben, pero es que yo no me sé los nombres en español. Aunque no lo crean, puede sonar imposible, pero muchas veces me ha costado demasiado aprenderme los nombres de una bicicleta en español. Ustedes preguntarán por qué, pero básicamente ya les he contado otras historias. Pueden ir a ver mis videos de hace cinco años, literal creo que fue cuando subí mi primer video. Y es que yo aprendí a arreglar bicicletas en Canadá, en un lugar donde se habla en su mayoría inglés. Y lastimosamente, o bien podría decirlo también, podría ser algo muy bueno, pero básicamente yo no sabía nada de ciclismo hace cinco años. Básicamente yo a duras penas sabía montar bicicleta, y lo cuento en uno de sus videos de cómo obtuve el trabajo y todo, pero desconocía de todos sus nombres, ya que aunque me gustara montar bicicleta, muchas veces desconocemos de los nombres inclusive de un freno, o del descarrilador, o del manurio. Desconocemos de muchos nombres, los cuales yo siento que son necesarios saber, por lo menos para el día que tengas que reparar, o el día que te digan que se le rompió tal cosa a tu bicicleta, tengas ya en mente qué es lo que le está pasando a tu bicicleta. Y más aún, si eres mecánico, pues saberte la mayoría de los nombres siento yo que es esencial. Pero algo que me di cuenta, y por lo cual me ha costado demasiado aprenderme los nombres de español, es que dependiendo del país, va a cambiar totalmente el nombre. Por lo menos lo digo en inglés, y es que en su mayoría, el 80 o 90% de las palabras, siempre van a ser las mismas, no importa dónde vayas. A lo que me refiero es que el manubrio siempre va a ser el manubrio, el asiento siempre va a ser el asiento, los pedales siempre van a ser pedales, las ruedas van a ser siempre las ruedas, pero ¿qué es lo que pasa en español? Las cubiertas, de pronto otra gente los llama neumáticos, corazas, tiene múltiples nombres, y muchas veces me confundo, porque de verdad no sé si me están hablando de lo que estoy pensando, ¿no? Alguien me dice corazas, y de pronto yo estoy pensando, ¿será la llanta? Pero de pronto será la llanta lo mismo que la rueda, o la llanta será lo mismo que un neumático, o de una cubierta, entonces tiende uno a equivocarse y a confundirse demasiado, por lo menos en el español, no sé si les pasa a ustedes. Entonces muchas veces, lastimosamente, termino utilizando más términos en inglés que en español, más allá, porque pues sí, no me lo sé, es para no equivocarme, y no llegar a confundir a más gente de afuera, como las confusiones que a veces me pasan. Por eso hoy vamos a intentar establecer ciertos nombres, para que en futuros videos, cuando yo hable de bicicletas, y utilice 100% todos los términos en español, sean siempre los correctos, o por lo menos los que vamos a utilizar en este canal, y no estar utilizando variaciones en cada video, confundiendo mucho más a la gente. Obviamente esta vez no vamos a estar de una lista que encontré, básicamente en sí, les voy a decir primero el nombre en inglés, si necesitan alguna explicación la daré, y después vamos a hablar de un español. El primero que vamos a comenzar es el más normal, y es el frame. El frame es el marco de la bicicleta, y de qué se compone el marco. Por lo menos para mí, cuando alguien me habla de frame, solamente se compone de los dos triángulos, del triángulo delantero, con el trasero totalmente pegado. Acá no estoy contando ni el tenedor, ni el tubo del asiento, ni las llantas, solamente los dos triángulos, como lo que estoy usando en esta imagen. El que sigue acá es el fork. En muchos países lo llaman horquilla, pero para mí prefiero de pronto hacerle una traducción más real a lo que yo entiendo en inglés, y es tenedor. Sabemos que el tenedor, el mismo sirio que utilizamos para comer, es fork. Voy a utilizarlo de la misma manera, así que cada vez que yo me refiero al tenedor, estoy hablando de horquilla. Ahora, viene el handlebar. Handlebar, en español, manubrio. En otros lugares, los llaman manillares. Siento yo que, igual que el anterior, manillares me parece de pronto algo muy confuso. Yo lo prefiero llamar manubrio, y creo yo que, creo que es un término correcto. Al igual de todos estos términos que estoy hablando, déjenme la descripción cómo lo llaman en su país, y qué otras variaciones han escuchado allá afuera, porque créanme, en el idioma, por lo menos español, he escuchado una cantidad de variaciones que no entiendo ni una mitad de lo que me están hablando, y siento como si nunca he arreglado una bicicleta en mi vida. Ahora, el que sigue, es muy común, es el stem, el cual viene siendo la potencia. Al igual tenemos el headset, el headset muchas veces se compone de rodamientos, de spacers, el cual, en español, esto viene siendo la dirección. Ahora viene uno muy sencillo, que son los ruedas, en inglés wheels, en español, ruedas. Siento yo que este es más como universal. Creo yo que en otros países le dicen hasta aros, pero de pronto eso sería más como la llanta, pero bueno. Ahora vienen los rims, que eso es a lo que yo me refiero. En español, he visto que le dicen llantas, lo cual me causa mucha confusión, ya que para mí eso significaba otra cosa. Y también le dicen aros. Entonces, cuando estamos hablando de rim, es solamente la parte metálica que está alrededor, como el rim del carro, por decirlo. El rim de la bicicleta no cuenta ni los radios, spokes, ni la manzana, que es el hop. Tire, también es uno muy confuso muchas veces, ya que muchas veces unas personas le dicen neumáticos, otros le dicen corazas. Yo lo llamo cubiertas. Así que cada vez que estoy hablando de cubiertas, básicamente me estoy refiriendo a los tires. Los radios, los que obviamente juntan la manzana, el hop del centro, con el rim, se llaman spokes. El hop, que como ya me escucharon, yo le digo manzana, otros le dicen buje, y creo que de pronto buje es un término mejor o más correcto que la manzana. Los frenos, los frenos son los brakes, pero creo que otras personas le dicen guaya, si no estoy mal. Recuérdame, puedo estar equivocado, pero eso es lo que he llegado a escuchar, pero para mí, pues obviamente los frenos son los brakes. Está el brake lever y el shift lever, que son las palancas de frenos y las palancas de cambios. Este puede ser un poco confuso, porque cada vez que yo digo liver, mucha gente debe decir, ok, de pronto estás totalmente equivocado, porque tú me estás al final diciendo el hígado, si no estoy mal, eso es una parte interna, un órgano. Eso no tiene nada que ver con bicicletas. Y sí, fue una confusión que tuve por mucho tiempo, digamos, cuando estaba aprendiendo a armar bicicletas, igual yo tampoco sabía inglés, nada de esto, y me decían, no, el lever, el lever, el shift lever, shifter. Y básicamente no entendía muy bien y he notado que en otros países le dicen el lever, por lo menos en Canadá, en esta parte de Canadá nosotros le decimos lever, así que de pronto puedes escuchar lever o lever, dependiendo del lugar donde lo escuches, ya que pues se escribe muy diferente como se escribe el hígado en inglés, pero es algo curioso que de pronto, si el día de mañana tienes que arreglar bicicletas en inglés, te vas a dar cuenta que vas a notar este cambio muchas veces. La cadena, en inglés se le dice chain, en español por lo menos, los que yo conozco es solamente cadena, no sé si tenga algún otro nombre. El crankset, que es donde va unido a la bicicleta donde se encuentra el plato grande y el plato pequeño para pedalear, le dicen bielas, ese sí lo siento que es uno de los más comunes, el más conocido. Los platos de pronto, las bielas, es el crankset y se compone del lado izquierdo y lado derecho. Los pedales, los pedals, creo yo que también este es muy común, creo yo que no hay ningún problema con este. Otro muy confuso para mí en español es el bottom bracket. El bottom bracket básicamente es una caja que está dentro del marco, el cual va a unir el crankset de un lado al otro y tiene unos rodamientos para que pueda girar. Si no estoy mal, este lo llaman soporte de pedalear, así que pedalear podría decirse. Después nos encontramos con los derailers, entonces está el derailer de al frente, el derailer de atrás, rear derailer, front derailer, el cual viene siendo el desviador, el descarrilador. No sé si esta palabra sea correcta, pero pues yo lo llamo descarrilador, desviador. Está el de adelante y el de atrás, el que nos va a ayudar a hacer los cambios en la bicicleta. Este de pronto puede ser también muy confuso porque yo he escuchado que en algunos lugares lo llaman pacha, pero en sí yo lo conozco como cassette en inglés y en español y son el conjunto de piñones que tenemos atrás. Un cassette de siete velocidades, un cassette de ocho velocidades, se dice igual en inglés y en español, pero he escuchado en otros lugares creo que lo llaman pacha. El chain ring básicamente son los platos que van dentro del crankset y creo yo que los llaman también platos en español comúnmente. El seat post, el tubo que va desde el marco hacia el sillín, lo llaman tija de sillín. Tija, un nombre un poco diferente, ¿no? Nunca me imagino por qué se llama tija, de dónde viene ese nombre, ¿no? Digamos, en inglés tiene un sentido más común que es el post, puedo decir el poste, el tubo del asiento, lo cual creo yo que de pronto también se podría llamar bien en español el poste del asiento, el tubo del asiento de una bicicleta. Díganme en los comentarios si estoy en lo correcto o no. Después nos encontramos con los cables de la bicicleta, ya sabemos que muchas veces en bicicletas mecánicas viene con cuarto cable, dos de freno, dos de el shifting, de los cambios, ya en bicicletas un poco más caras, nos podemos encontrar solo los de los frenos o ni siquiera inclusive hay cables, hay un housing pero en sí, que es una manguera, pero en sí no hay cables metálicos como los conocemos en inglés, los llamamos cables, en español me imagino que se llaman cables solamente, de pronto no sé si la guaya del freno viene siendo el freno en sí o el cable y esto es a lo que me refiero aquí en español, de pronto hay veces como que me frustro un poco diciendo ok, ¿qué tal que de pronto te estás hablando de algo totalmente erróneo? nos encontramos con dos que son muy difíciles para mí o pues a la hora de aprender de bicicletas me costó mucho y es que son los chain stay y los sit stay es muy básico, básicamente son el stay, el stay es el mismo nombre, este se llama sit stay porque va hacia el asiento y este se llama chain stay porque está en donde está la cadena en sí, si no estoy mal, esto se llama las vainas, básicamente es el triángulo de la parte de atrás de la bicicleta en donde uno de los tubos metálicos o uno de los tubos en sí porque no siempre tiene que ser de metal, puede ser de carbono, de aluminio, de acero, uno de los tubos el que va dirigido hacia el asiento y el que está dirigido hacia la cadena. en español tiene un nombre de pronto un poco más sencillo o un poco diferente y es que el tubo que va del asiento hacia la llanta de atrás se llama la vaina superior y el tubo que va abajo se llama la vaina inferior. Me parece algo muy común, creo yo que también está fácil, de pronto también se le podría decir vaina de la cadena, no sé, vaina del asiento, de pronto tiene un nombre un poco más raro, pero si lo traduciéramos del inglés al español, estos serían los nombres que se adaptarían a ello. Después nos encontramos con los grips, los que van en el manubrio para agarrar, esos en español por lo menos lo que yo encontré es que les dicen puños, interesante, algo de pronto confuso, ¿no? Oye, estoy buscando unos puños, ok, no sé si me quieres armar es pelea o que me estás buscando, ¿no? Si no supiera de bicicletas, obviamente, y acá es donde de pronto no sé si tenga algún otro traducción o algo así para los grips de la bicicleta. También nos encontramos con los fenders que son los que cubren dentro del marco, entre la rueda y nosotros para que no nos caiga ni agua ni barro, en sí, como en español se llama, los guardabarros, parece un nombre muy correcto ya que al final eso es lo que está haciendo, protegiéndonos del barro, de la lluvia, esos en inglés se llaman los fenders. Después ya nos encontramos con las pastillas de frenos, esas sí son, creo yo que es un nombre universal, esos son los brake pads, pastillas de frenos, así como en inglés, igual que en español. Después nos encontramos con el quick release, este que le he hablado tanto en los videos, cuando fui a ser decidido me costó un poco de pronto encontrar su nombre en español, ya que asumí que de pronto en español se dice también quick release, si lo traducimos automáticamente es liberación rápida, pero creo yo que si lo combinamos con otras palabras de la bicicleta puede ser un eje pasante, porque pues es en sí un eje que pasa dentro del buje, de la manzana, y es de liberación rápida, eje pasante de liberación rápida, no lo sé, díganme ustedes cómo le dicen ustedes el quick release. Después está otro que también les he escuchado muchos nombres que es el portavidones, la carimañola, el soporte de botellas, en inglés se llama water bottle cage, creo yo que es el único nombre que le conozco en inglés, en español le conozco tres, espero que las tres sean los correctos, pero en sí esos son los tres que sí he escuchado muy a menudo cuando digamos veo videos de YouTube. Después nos encontramos con el handlebar tape, este handlebar tape es una cinta para el manubrio que solo se utiliza para bicicletas de ruta o en su mayoría para bicicletas de ruta, gravel, todo que tenga un tipo de manubrio especial el cual es el drop bar, que cuando busco el término digamos drop bar que digamos es lo que me pasa estoy haciendo un video y de la nada aparece un término que digamos hasta el momento todavía desconozco, me encuentro digamos que al drop bar que les estoy dejando una imagen acá se les llama manillar que es otra palabra que acabo de descubrir del manubrio o manubrio para carretera. No sé si tenga otro nombre ya que pues en sí en inglés también podríamos decir que es un road handlebar que es el que se entiende así pero en sí me imagino que en español también debe existir un término de drop bar si lo conocen déjenme en los comentarios porque me gustaría saberlo pero básicamente en este manubrio es donde se coloca la cinta o el handlebar tape y en sí acá lo conocemos como cinta para manubrio o cinta de manillar. Otro que me llevó mucho es la curiosidad y no sé si es que me están molestando en internet y básicamente voy a pasar pena al decir esta palabra pero el kickstand el kickstand la pata que se coloca en la bicicleta para que se sostenga encontré en internet que le dicen patinete no la verdad es el único que de verdad dije no acá esto debe ser totalmente mentira creería yo que de pronto también le dicen kickstand o pata de bicicleta no lo sé muy bien pero cuál es el problema acá a utilizar la pata que es el kickstand para mí o el patinete como le dicen está otro término que también siento yo que es muy confuso porque muchas veces no llego a entenderlo ya que desconozco de su significado o de la palabra real a la que se utiliza ¿no? y es el hanger como lo saben el hanger es una de las partes más importantes de tu bicicleta es básicamente un pedazo de metal creería yo ya que deben ser de no sé acero, aluminio no sé que es un puente entre tu marco y el descarrilador el desviador de atrás básicamente tú conectas acá está tu marco conectas esa parte y después acá conectas el desviador así que si el día que tienes un accidente básicamente tu marco no se va a romper primero se va a romper el hanger pero muchas veces en español he visto que le dicen o uña que creo que en Colombia le dicen uña pero el otro que por eso es que te digo que de pronto para el kickstand no se le puede decir pata es porque lo utilizan como pata de cambio entonces cuando alguien te dice no es que tenemos que cambiar la pata del cambio a tu bicicleta básicamente es ese puente que hace que se una el marco al desviador después nos encontramos con el tubo que va por dentro de la rueda el inner tube el cual por lo menos yo le digo tubo otras personas le dicen cámara de aire y ya por último pero no menos importante nos encontramos con las suspensiones con los tenedores con suspensión no sé si está bien correcto con la horquilla de suspensión en sí suspensión yo lo llamo solamente suspensión porque en inglés muchas veces podemos decir the suspension fork pero no se utiliza mucho sino que simplemente uno solamente dice front suspension rear suspension shock suspension hay diferentes términos el cual podemos ir variando dependiendo de lo que estemos hablando pero en sí no estamos diciendo de pronto muchas veces el tenedor con suspensión o la horquilla con suspensión sino la suspensión delantera y la suspensión trasera creo yo que en español se debe decir igual cuéntenme ¿qué les pareció? sé que de pronto ustedes me van a decir que es un video muy tonto pero créanme que saberse las partes de tu bicicleta es muy necesario a la hora de adquirir una creo yo de arreglar una y al final entre más sepas de tu bicicleta créeme que te va a solucionar la vida ¿y por qué de pronto hablas en inglés? primero ese fue en el idioma en el que yo aprendí todos estos nombres de primeras y segundo muchas veces se pone un poco más fácil la búsqueda de partes no lo sé por lo menos yo doy un ejemplo en Aliexpress ¿por qué se pone mucho más fácil la búsqueda? porque quiero que vayas allá de pronto a buscar en Aliexpress uña de bicicleta no sé qué aparecerá la verdad patinete de bicicleta yo creo que Aliexpress queda más confundido y te muestra un patín con una bicicleta no lo sé en cambio si tú de pronto buscas Bicycle Kickstand en Aliexpress de una ¿sabes a lo que estás buscando? si buscas Hanger Bicycle bla 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 de una creo yo que por lo menos para mí muchas veces cuando estoy buscando arreglos de la bicicleta o cosas así buscar los términos en inglés sabiendo que de pronto hay menos posibilidad de confusión me ha solucionado la vida cuénteme ¿ya conocían todos los nombres en estas partes en español? cuéntenme abajo por favor me encantaría saber qué otras variaciones de cada de estas partes conocen ya que siempre me llama mucho la curiosidad ya que de verdad el día que espero y desearía algún día no sé ir a México ir a España a trabajar por una temporada como mecánico de bicicletas porque siempre le cuento a mis compañeros que lo que nosotros hacemos acá es Disney World ¿no? es el mundo perfecto pero yo no me imagino estar así atascado de bicicletas y a la vez aprendiendo mucho más aprendiendo de los trucos que mucha gente sabe que yo me encantaría poder ir a trabajar a una de estas tiendas México, Colombia, Argentina España pero a la vez ir un poco preparado ya que me da miedo el día que vaya a trabajar en estas tiendas que me digan que alguien está buscando el patinete y quedar yo con cara de payaso por no entender nada sabiendo que llevo muchos años arreglando bicicleta si os gustó el video no olviden darle like y nos vemos en el próximo bye